Gastar mi feria es mi necesidad Pesco dinero, soy como un imán El Arco Junior Hago cosas buenas que parecen malas Como yo ninguno Hago lo que sea que me venga en gana El Arco Junior Miro el sol cuando apenas sale de mañana En mi aliento el olor a bucana El perfume de una mujer bella Y un pacón de feria me acompaña Me compro todo lo que quiero Hablan de como es que agarro el dinero Se mueren de envidia los que no pudieron Disfruto en exceso por si un día me muero Juzgarme nomás el que vive en el cielo La fama, el dinero, los hot placenteros Mejores mujeres, ahí tengo un putero De todo me entero, tengo mis contactos Si la cagas te llenan de impactos Narco Junior así me apodaron Pero nada tengo que ver con los narcos Se preguntarán en que trabajo Es personal eso no lo comparto Tirado pa' atrás en mi cuarto Contando y pensando en todo lo que gasto Se guache en mi mano la esclava Botellas compramos bucanas Camaro 2018 Los dejo mirando si salgo a zumbarla Unas otras con los camaradas Cuando me pega se de la mala El comando exclusivo sonando Que retumbe las del doble cara Gastar mi feria es mi necesidad Pesco dinero, soy como un imán El arco junior Hago cosas buenas que parecen malas Como yo ninguno Hago lo que sea que me venga en gana El arco junior Tan piñado en el hook Ahí me miras detrás de la luz Traigo un 8 sin corte Una libro olorosa de Kush Dinero la paso bien cool Las pacas venemos bien full Amigos contados porque en estos tiempos Cualquiera te pone en la cruz Andamos en piedras o a veces en Texas Isaac Martínez mi mano derecha Pa' arriba le damos de abajo Se empieza chaval o pero con chingo de cabeza Una verga aunque no lo aparento A veces el malo del cuento Desde lejos se ve que este vato Pa'l negocio le sobra talento No me alcanza la envidia muy lento Desde arriba checo el movimiento Yo se quieren ser como yo Pero mi hijo no puede lo siento Yo se que le escala mi progreso Muchos quieren ver como tropiezo Lo único que van a ver Es como me río de los pinches precios Me tachan de malo Piensan que jalo porque tengo feria Y ando en mi camaro Porque he visto caro y me miran zumbando No voy a cambiar por mi sigan hablando Me la paso gastando mi feria Siempre hago lo que quiero con ella La Evelyn siempre pendiente Simón esa mera de piedras Y me compro lo que quiera cuando quiera Yo Desembolso las paconas no siento dolor El arco junior Hago cosas buenas Que parecen malas Como yo ninguno Hago lo que sea que me venga en ganas El arco junior El macabélico El macabélico Es el comando exclusivo Para el arco junior Juan Castillo Y un saludo de parte de él Para todos Para la Evelyn De piedras negras Coahuila Para Yulis Adame La mera mera de Morelos Para el Dani Valdés Para Juan Rodríguez El rojo Para Manny Perales Y de la Chevy Roja Para Isaac Martínez Que nunca deja caer bandera En la 6.0 Para el peluquero personal En los valles Para el paletoso Rocha Y para el de la uña bélica El Fabri Para el Raulito 210 De Sananto Es el comando exclusivo 2018 El Fabri 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 El Fabri